¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lloras yo me hundo y tardo en volver a salir Cuando lloras las horas le dan la vuelta al reloj Cuando lloras a solas me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas cuando lloras cuando me dices que no Piensa en lo que quieras pero ahora, pero ahora Piensa en lo que piensas cuando lloras cuando me dices que no Piensa en lo que quieras pero ahora El que llora soy yo 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 El que llora soy yo